Hoy vamos a hablar sobre el ascenso vertiginoso que tuvo y que tiene el Chufetv con el CEO de la empresa, así que acompáñame. Negocios en digital 752. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben ustedes este segmento que está pensado en todos aquellos profesionales, empresas que buscan darse un paso en los negocios, abrir canales digitales y pues bueno, para tener alianzas, para tener negocios por medios digitales. Y bueno, estoy realmente muy, muy contenta porque hoy, y estamos un martes más antes de que me olvide, martes 10 de agosto del 2021, vamos a hablar con el CEO de Enchufe TV. Hoy me acompaña Arturo Yepes y antes de darle paso y comentarles quién es y todo lo, la cantidad de preguntas que tenemos para hacerle, bueno, comentarles que este episodio va a ser retransmitido también por Tu Voz TV, El Vanguardista y Contraportada, así que síganos en las redes sociales para que vean todo el contenido maravilloso que estamos sacando. Y también agradecerle a nuestro patrocinador Gen System, que es soluciones tecnológicas de la información y de las comunicaciones y todo lo que tenga que ver con aplicaciones para conseguir valor y reducir los costos dentro de los procesos de los negocios de las empresas. Así que, pues bueno, vamos a entrar en materia y hoy tengo el orgullo, el privilegio de contar con la presencia de Arturo Yepes. Arturo Yepes, bueno, él es un quiteño productor, con 12 años se desempeñó como profesor de cine y video del Colegio de Comunicaciones y Artes Contemporáneas de la Universidad San Francisco de Quito. Asistente de dirección de varias películas como Que Tan Lejos, El Pescador, Sumergible y muchísimas más. Y pues también Sin Primavera, que fue el primer largometraje producido por Arturo, así como productor de 87 y Sin Muertos No Hay Carnaval. Así que pues ahora actualmente se desempeña como CEO de Tuche Films. Así que bienvenido mi querido Arturo, gracias por darte cita en este espacio. Hola, Katia, muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y bueno, compartir lo que pueda de la experiencia que hemos tenido en estos años. Seguro que sí vas a tener muchísimo que aportar, tenemos tanto que preguntarte. Bueno, Tuche Films ya es una empresa, digamos, ecuatoriana con exportación y que ha exportado mucho material de entretenimiento y es un caso de éxito realmente que vale la pena sacarse el sombrero y que tenemos tantas interrogantes y ya quisiéramos que muchas empresas tener este crecimiento tan acelerado. Y bueno, este, me pasaron un dossier muy interesante con cifras, wow, es extraordinarias. Así que bueno, antes de, más bien, quisiera aportar un poco. Ustedes empezaron en el 2012 con la creación de Tuche Films y el canal Enchufe TV. Ya ahora estamos en el 2021 y han pasado más de 10 años y han conseguido unos hitos realmente súper increíbles. Vamos a hablar a lo largo de la entrevista sobre estos hitos, pero coméntanos estos inicios que a veces resulta tan complicado para las empresas cuando tienen esa propuesta de valor y saber que de pronto los primeros años son los más difíciles, ¿qué es lo que hizo que Enchufe TV pueda resistir de pronto esos primeros años donde no incluso no habían ingresos? A ver, yo te diría que Enchufe TV es un caso de aquellos de emprendimientos que nacen en las escuelas, que nacen en donde se están generando de alguna manera los profesionales, ¿no? Todos los cuatro fundadores de Enchufe TV desde la escuela de cine querían trabajar un proyecto de humor para el canal que en ese momento existía como canal de distribución, que era la televisión. Y ellos, digamos, su primera motivación, y creo que ahí radica todo, porque yo también me he preguntado cómo logra una empresa así tener el crecimiento que ha tenido, es que nace todo de la necesidad de hacer un cambio y de la necesidad de romper el esquema de lo que está considerado como el estándar de Latinoamérica y el estándar de Ecuador. Entonces, ¿qué se hacía en ese momento en Ecuador? Se hacía un tipo de comedia, un tipo de humor muy concreto, ¿no? Con el cual nosotros más bien no compartimos, porque es un humor que se burla del otro en lugar de reírse de uno mismo. Y lo primero que se plantean es, vamos a romper esta idea, vamos a romper la idea de que uno solo se puede reír del otro. Tenemos que reírnos de nosotros mismos, vamos a contar nuestras propias historias, y seguramente hay un público para eso. Mucho de instinto, ¿no? De estos cuatro chicos de decir, queremos encontrar una manera de hacer esto. Y también un poco viendo casos como el caso de Chespirito y del Chavo del Ocho y de todos los productos que se generaron en su momento, que trascendieron fronteras, ¿no? Que el Chavo del Ocho es conocido en toda Latinoamérica, en todo el mundo, se tradujo a más de 100 idiomas, y ellos se enfocaron en eso, en por qué nosotros no podríamos hacer algo parecido. Fueron con esta carpeta a todas las televisoras en su momento en Ecuador, y una por una rechazaron el proyecto, porque les parecía que no iba a hacer, que no tenía de dónde atarse para ser exitoso, ¿no? Y en ese momento YouTube tenía poquitos años, ¿no? Y encontraron en YouTube la posibilidad de hacer este trabajo, y poder publicarlo, y encontrar una audiencia, ¿no? E insisto, de manera muy instintiva, se pusieron a producir, y como cualquier emprendimiento, ¿no? Donde la inversión de recursos de tiempo, de trabajo, era al 100%, ¿no? Los chicos en su momento no tenían ni honorarios, no se pagaba a nadie, el equipo estaba ahí, porque estaba apasionado con lo que estaba haciendo, ¿no? Y son cuatro meses así, hasta que logran pegar con un video viral, y se dan cuenta que aquí hay una posibilidad más grande que simplemente hacer videitos semanales para ver si es que a alguien le gusta, ¿no? Qué interesante, mira. Y es de pronto algo que se repite, una idea disruptiva, que de pronto los medios convencionales no le dan crédito, y que resulta que a través de una nueva innovación, que en este caso, como tú bien lo mencionas, YouTube estaba, digamos, que empezando, es el medio de comunicación en el cual consiguen proyectar su propuesta de valor, y ven que sí gusta, o sea, sí pega, ¿no es cierto? Entonces, imagínate estos cuatro meses donde la gente solo por pasión, por tener esa idea clara de lanzarse, ¿no es cierto? Ahora, nosotros hemos visto, y ahora ustedes tienen 2,4 millones de seguidores en LinkedIn, perdón, en YouTube, que es su plataforma importante, ¿cómo conseguir este crecimiento? Porque, claro, los negocios normalmente dicen, bueno, yo no vivo de las redes sociales, muchas de las veces se piensa así, ¿no? Los likes no me dan de comer. ¿Cómo transportamos? ¿Y cuándo comienza, este, Tuche Films, a monetizar esta idea que pega, que gusta? Bueno, son 24 millones de suscriptores, ¿no? Los que tenemos... Perdón, sí, 24,5 millones, sí, mil disculpas. Correcto, no te preocupes. Sí, a ver, justamente el tema del negocio digital es algo bastante nuevo también, nuevo, te digo, nosotros vamos 10 años monetizando, son 8. Obviamente es un proceso, ¿no? Donde lo primero que se tiene que lograr es tener una comunidad sólida. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente justo con la frase que acabas de comentar, que nos la encontramos todo el tiempo nosotros con los posibles aliados o clientes que tenemos, que nos dicen, exacto, nosotros no podemos tener un negocio, se lo podemos vivir, no podemos comer de las redes sociales. Pero no están pensando en el valor que tiene la comunidad y la comunidad orgánica, ¿no? El mundo digital es mucho más que la pauta programática para llegar a una audiencia, a un segmento concreto, que es lo que está haciendo ahorita cualquier empresa en términos de publicidad digital, ¿no? El mundo digital va hacia el tema de la comunidad, ¿no? Y que es una comunidad, es un grupo de gente que tiene intereses comunes, que tiene, que ama un contenido, que quiere tener más y ver más un contenido, y que puede interactuar, compartir y comentar este contenido. Y se siente escuchado, ¿no? Entonces, las comunidades digitales son una potencia gigantesca para movilizar cualquier tema, ¿no? Hemos visto cómo en momentos incluso políticos muy graves en el mundo, han sido las comunidades digitales las que han movilizado, ¿no? En los últimos años, incluso revoluciones completas, ¿no? Y es eso justamente el poder que tiene una comunidad. Y la gran ventaja es que el momento en el que tú tienes una comunidad fiel a ti y tú eres fiel a la comunidad, esa comunidad te va a dar información. Si es que sabes escuchar y sabes interpretar esa información, te puede permitir justamente crecer en el negocio. Vas encontrando lo que la comunidad busca y te vas adaptando, sin necesariamente hacer lo que la comunidad quiere al 100%, ¿no? Eso también hay que cuidar porque mucha gente nos dice, ah, entonces ustedes hacen todo lo que les dice el seguidor. Y no, obviamente sabemos que el seguidor, que hay de todo además, ¿no? Hay los haters, hay los lovers, hay de todo. Pero lo que sí estamos muy atentos es a la tendencia, que es lo que la comunidad está buscando. Y tomamos ese ADN que además está muy claro y muy marcado desde sus inicios en Enchufe TV para adaptar lo que estamos haciendo a esas tendencias, ¿no? Y claro que sí, lo que tú has mencionado es tan interesante. Esta audiencia orgánica que se produce, de hecho, a nivel de marketing, la audiencia orgánica es mucho más fiel que la pagada. Y esto es oro puro. O sea, en realidad las empresas podrían darse cuenta que sabiendo manejar una buena estrategia digital y teniendo presencia pueden conseguir esta audiencia y llegar con públicos o incluso, como también se conoce dentro de marketing de influencers, pegarse o aliarse con empresas como ustedes que son expertos ya en llegar a una audiencia. Y esto es interesante también. Hablemos sobre datos estadísticos de su audiencia. Ustedes tienen el 70% de reproducciones de audiencia entre 13 y 35 años, que es, digamos, lo más fuerte, pero también hay un 30% de reproducciones para audiencias mayores de 35 años. ¿Cuál es la propuesta de valor que ofrece en este momento Tuche Films a aquellas empresas que quieran patrocinarse con ustedes? A ver, yo te diría que sobre todo está en el hecho justamente del conocer el negocio digital, ¿no? Nuestro eslogan hacia el área, hacia la parte de agencia justamente que trabajamos con empresas y clientes nuestra ahorita es construimos audiencias, enfocamos negocios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Es a través de los valores de la marca, de la empresa, de la compañía que quiere crear su propia comunidad. Nosotros lo que hacemos es empezar el funnel de comunicación, el embudo de comunicación digital que empieza desde el gancho, desde el engagement de la audiencia a través del entretenimiento. Y eso es lo que nosotros le entregamos al, digamos, ese es el core, el núcleo de lo que hacemos, es entregarle entretenimiento a la audiencia y un entretenimiento no vacío, ¿no? Y es bien interesante si es que te pones a analizar lo que hace Enchufe TV. Los sketches de Enchufe TV pueden ser los más disruptivos, incluso en su momento groseros, pero hay un fondo, ¿no? Siempre hay algo que aprender detrás, hablando del ser humano y de un ser humano en un proceso de aprendizaje. Y eso es, creo, que lo que la audiencia entiende y siente, y a lo mejor es inconsciente también, pero es lo que le hace regresar, ¿no? Porque sabe que se va a reír mucho y que luego se puede acordar y que tiene un amigo al que seguro le identifica con tal cosa y le manda el video para recordarle que por qué es tan bestia, qué sé yo, ¿no? Es un poquito el juego que hacemos. Nosotros tenemos todo un equipo creativo enfocado en la identificación con la audiencia. Entonces, entendiendo a quién quieres llegar la marca, entendiendo el target de la marca, lo que nosotros hacemos es justamente construir contenido, construir entretenimiento para poder darle a esa audiencia contenido de valor que le permita tener o crear esa comunidad. Y con esa comunidad creada, ahí sí le puedes decir, oye, te estoy dando esto, pero también, por si acaso, este es mi producto. Y mi producto vale por esto, por esto y por esto. Claro. Y esto es lo valioso, ¿no? A través de estas ideas disruptivas, como tú dices, fuera de contexto incluso, hay un trasfondo de cada cosa, ¿no? No es solo salir y contar algo sin sentido. Este contenido de valor, y esto es admirable, estaba viendo en su canal, la promesa es un video cada semana. ¿Cómo se organiza también el equipo para mantener esa creatividad, no bajar el nivel que ya la gente está acostumbrada de parte de ustedes y seguir creando, creando esa manera tan chispiante de estar cada semana? Porque esto significa, obviamente, constancia, perseverancia, pero también mantener la creatividad y la diversidad. ¿Cómo lo hacen? Creo que la base está justamente en el equipo creativo, ¿no? Jorge Ulloa, que es de los fundadores y es el director creativo ahora en Touché Films, él tiene como, tiene un tema muy claro hacia, solo se cuenta aquello que nos ha pasado, que nos llega, que nos hace reír y que le hace reír al otro. Entonces, nosotros trabajamos en mesa de escritura, ¿no? Y esto no es algo para nada nuevo, es así como funcionan las series en cualquier parte del mundo, o en las industrias grandes. Se trabajan en mesas de escritores, nosotros tenemos tres escritores en Enchufe TV y tenemos otros tres escritores que trabajan en otros proyectos dentro de Touché. Y lo que sucede es que esa mesa de escritura, junto con Jorge, primero se hace una lluvia de ideas y probablemente son ideas ya recicladas, ¿no? Recuerda que todo se ha contado, ¿no? Hay 12 tipos de historias que se pueden contar y ya con toda la historia de la narrativa en el mundo, pues absolutamente todas las historias se han contado. Lo que es distinto es el cómo se cuentan o desde dónde se cuentan. El enfoque. Exacto. Entonces, ahí es donde viene justamente el rebote que les llamamos, que es contarle lo que yo quiero contar a mis colegas de mesa de escritura y donde básicamente, de manera muy clara y profesional, se dice, esto ya lo hemos visto, esto funciona, pero tal cosa, y se empiezan a enriquecer las historias. Se eliminan ciertas, se enriquecen otras. Y es así, un poco, es un ejercicio de narrativa increíble, que no existe nada similar en Ecuador, que yo conozca, y creo que en muy poquitos lugares de Latinoamérica, que todos los días los chicos están rebotando ideas, rebotando historias, y qué pasa si, ¿no? Es el momento en el que ahora que estamos haciendo películas y series, nos toca saltar a un contenido más grande, pues están, tienen un oficio muy, muy grande, ¿no? Ya están haciendo eso todos los días. Entonces, no, no preocupa. Mira, qué interesante esto que nos comentas. Ahora, toda la gente, pues, tendrá esa, digamos, esa inquietud. Normalmente, a veces las personas quieren hacerse youtubers porque quieren vivir de YouTube, porque los ingresos son de YouTube, pero bueno, los que nos dedicamos al tema del marketing digital sabemos que se debe tener grandes volúmenes de visitas para poder vivir decentemente de enchufe, que seguramente en su caso sí será. Pero, ¿cuál es el modelo de negocio? ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos en este momento de Twitch y Fields? Mira, nosotros en Twitch tenemos tres líneas de negocio claras. La una es Enchufe TV, justamente. Enchufe TV monetiza desde YouTube y desde Facebook todo el contenido que se sube. Y además, lo que hacemos también es generar, licenciar los videos que ya han salido en YouTube. Los tenemos enlatados, empaquetados para televisión. Y licenciamos a canales de televisión en Latinoamérica y en Ecuador también. Ahora justo estamos en Teleamazonas para otras audiencias, ¿no? En televisión. Esa es la parte de enchufe, ¿no? Por otro lado, tenemos el lado de agencia, que el lado de agencia es justamente el trabajo con clientes desde la experiencia y el conocimiento de las plataformas digitales para la construcción de audiencias o para el acercamiento de una marca hacia la audiencia de Enchufe TV, ¿no? Que es algo también que trabajamos mucho. Es uno de los primeros productos comerciales que sacamos, que es el sponsor, ¿no? Y es hacer un sketch con la marca como protagonista. Entonces, tenemos esta parte más publicitaria, más de marketing, ¿no? Y finalmente está el área de cine y TV, el área premium, que la estrenamos con mi ingreso a Touché Films en el 2019, que es un área que está enfocada ahorita en la creación, desarrollo, producción, postproducción y distribución de películas, series, tanto para las plataformas, para televisión, como para el cine. Entonces, estrenamos nuestra primera película dedicada a Miex en el año 2019, estamos por estrenar nuestro segundo largometraje ahora en salas de cine en pandemia, además filmado en pandemia, que se estrena ahora en octubre, ¿no? Y tenemos ocho series en desarrollo con distintos socios en distintas partes. Qué interesante. Gracias, Arturo, por compartirnos esta valiosa información. Ahora, justamente hablando de pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué significó para ustedes, para una empresa completamente digitalizada, la pandemia? ¿Empujó muchísimo más? ¿Ustedes sintieron un crecimiento mayor de su audiencia en redes sociales? Fue complicado. La verdad es que, claro, todo el mundo dice las redes sociales y el consumo digital creció muchísimo porque la gente no tenía, digamos, más que hacer que estar buscando en internet temas, pero hay una caída importante en el entretenimiento, ¿no? Lo que crece muchísimo es información, noticias, páginas y canales informativos, porque la gente está preocupada y quiere saber más, y caen en un 20% los canales y los medios de entretenimiento. Entonces, a nosotros nos afectó de manera negativa, más bien. Hay una caída importante a inicios del año 2020 y eso se sostiene más o menos hasta septiembre del 2020, ¿no? Y con eso nosotros un poco vamos, hemos tratado de recuperar lo que veníamos haciendo a inicio. Las audiencias han mutado, el consumo digital ha cambiado, entonces ha sido mucho de adaptarse, de entender, ¿no? Un proceso de aprendizaje gigantesco para nosotros y el equipo para justamente entender qué son esas nuevas audiencias, porque ya no es la audiencia que teníamos antes de la pandemia, ¿no? La audiencia que teníamos antes de la pandemia que consumía el contenido de una manera. Ahora, ¿cómo es esa mutación? Es interesante y ayuda muchísimo a entender cómo cambió. A tu criterio, ¿qué fue lo que más impactó? Ya las personas estaban más preocupadas por saber más del COVID y más de temas de información sobre esta pandemia, que dedicarse a entretenerse. ¿Será por eso? ¿Cuál a tu criterio fue el principal cambio de esta mutación? Digamos, hay varios temas y esto lo hemos estudiado con la misma gente de YouTube, que nosotros tenemos un partner manager con ellos que nos ayuda a revisar el canal. Lo mismo pasa con Facebook. Básicamente, digamos, el primer punto concreto es lo que tú mencionas. La gente busca información, quiere informarse, quiere saber sobre el virus, quiere saber cómo le va a afectar a su familia, etcétera, etcétera. Por otro lado, la gente está buscando temas prácticos. Y recordemos que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Entonces, la gente empieza a buscar desde cómo cocinar, porque ya no puedo salir a comer o no puedo tener a la persona que me ayude en casa o qué sé yo. ¿Cómo preparar algo? ¿Cómo arreglar algo? Se me dañó, se me apagó la luz en el cuarto, he cambiado el foco y no pasa nada y no puedo traer a un electricista a casa. ¿Qué hago? Entonces, todos los temas prácticos crecieron de manera increíble. El fitness, ¿no? Gente que empezó a engordar en casa y que dijo, no tengo que hacer ejercicio, creció un montón. Y básicamente eso va reemplazando el watch time, el tiempo de visualización del material. Y el entretenimiento queda en un segundo plan. Poco a poco, conforme vas recuperando, se va acostumbrando, diría yo, porque el término nueva normalidad es el correcto, ¿no? Ya nunca volveremos a la normalidad de antes. Esta, conforme va avanzando la nueva normalidad, la gente lo que ha hecho es cambiar su manera de consumir. contenido, ¿no? Y antes, por ejemplo, nuestro día de estreno era el domingo, porque la gente estaba muy conectada en domingo al digital. Estaba en YouTube el domingo en la noche y esa era nuestra manera de lanzar. Y de ahí, lunes, martes, miércoles, pues la gente seguía viendo nuestros videos. Nos empezamos a dar cuenta que el domingo ya no era ese día. La gente ya el fin de semana era como, estaba aprovechando otras cosas. Ya estás conectado todo el día en este aparato, desde la gente que trabaja hasta los estudiantes que son nuestra mayor audiencia. Entonces, el fin de semana están desconectados del aparato. Entonces, ahora, si es que te fijas, nosotros desde hace dos meses estamos estrenando los lunes, ¿no? porque nuestra audiencia empezó a consumir más, en el canal teníamos más tráfico entre semana y no el fin de semana, ¿no? Entonces, son ese tipo de cosas, de detalles que te vas dando cuenta y que además no hay respuestas únicas, ojo, o sea, eso es lo bonito del digital, pero también lo grave, ¿no? Que necesitas muchas variables para entender, claro. Exactamente, lo retador. Qué interesante, gracias, mi querido Arturo. Ahora, no te puedes ir sin contarnos qué momento ha sido el más, digamos, álgido, no sé si pronto al inicio o al final, algo que ustedes digan, bueno, fue un punto de quiebre que decíamos esto, cómo lo solucionamos y que nunca se olvidará de su mente dentro de este transitar en Twitch e Films. Mira, te puedo contar de los últimos dos años que yo estoy a cargo de la empresa, antes a eso, sé que hay un par de historias ahí importantes, pero como no las viví, prefiero no contarlas mal. Pero recién, sí, justamente fue en el año 2018 que YouTube se acerca a Twitch e Films y nos propone que le presentemos un proyecto para la parte de Originals, ¿no? Cómo funciona el modelo de Originals, es que YouTube financia el 100% de la producción de algún tipo de producto premium que va a salir en el canal de, en este caso, el canal de Enchufe, pero que además estaba disponible para su zona premium, ¿no? Tú tienes YouTube Premium al que te suscribes. El modelo de YouTube Premium fue cambiando con el tiempo. Actualmente ya es distinto, pero en su momento, en 2018, funcionaba así. Entonces, nos dicen desde Los Ángeles, además, propóngannos proyectos. Entonces, llevamos varios proyectos y entre esos es Mortal Glitch. Mortal Glitch es nuestra serie premium hecha para YouTube. Y a YouTube le encanta, ¿no? Ejecutivos de Los Ángeles que leen, les encanta, dicen, ok, esto está bueno. ¿Cómo normalmente funciona un proyecto así tan grande? porque estábamos hablando de una serie de, en ese momento eran 12 episodios, 12 episodios de media hora, una comedia épico fantástica en un mundo de fantasía llena de efectos visuales y un montón de temas complicados. Y YouTube lo que hacía era tomaba a los creadores, que son los YouTubers, les llaman YouTube creadores, y los juntaba con productoras con experiencia en contenido premium para hacer estos contenidos. Entonces nos dice, ok, nos gusta mucho, si ustedes tienen o conocen alguna productora con quien quieran trabajar, pásennos una lista o nosotros encontramos un productor para juntarles, ¿no? y que trabajen juntos. Y entonces les decimos, no, pues nosotros somos una productora, nosotros queremos producir. Y ellos dicen, pero ustedes hacen videos en YouTube, no tienen la capacidad de producir esto. Entonces en esta discusión, al final YouTube dice, ok, tengan un dinero, hagan un proof of concept, ¿no? Una prueba de concepto para ver si es que van a poder hacer esto. presentennos, tienen tres meses, presentennos algo para ver si es que ustedes son capaces de hacer esto, ¿no? Y en ese proceso de hacer esta prueba de concepto, entre otras cosas, aparezco yo, dego yo a la compañía, viene gran parte del equipo que está trabajando ahora en la parte de producción y nos ponemos a construir este proyecto. Que yo te diría que es de las cosas más grandes que se ha hecho en Ecuador, ¿no? No sé si han visto Mortal Glitch y si no la ven, véanla, porque de verdad va a dar la pena creo que ver justamente la capacidad y el talento que hay en el país, ¿no? Y cuando ya nos dice YouTube, oigan, está bueno, ¿no? Sí, está bien, confiamos en ustedes, están muy encima nuestro, ¿no? O sea, tenemos reuniones, en ese momento teníamos dos reuniones semanales, no necesábamos, no eran necesarios de estos medios, pero las teníamos por estos medios porque estaban los ángeles nosotros acá, iban a mandar a su gente de producción acá para revisar con nosotros y en su momento la directora de YouTube Originals me dice a mí estamos preocupados porque lo que ustedes nos están poniendo en papel es un Lord of the Rings, es un Señor de los Anillos y nos preocupa que no logren llegar con la calidad que están planteando, ¿no? Y yo le digo no te preocupes, todo va a estar bien, aquí las cosas lo tenemos muy claro y el rato que cuelgo la llamada empiezo a ponerme así como estamos ofreciendo Señor los Anillos cómo lo vamos a lograr y ha sido como y fue eso, ¿no? Un proceso de construir algo que construir el imposible, ¿no? Y además con los recursos que se tienen acá y eso creo que es bien bonito y por eso me gusta contar esta historia y es que son cosas que dices es imposible hacerlas, ¿no? O no se pueden hacer en Ecuador o no tenemos el talento, qué sé yo y al final ha sido como un tema de ir construyendo de armar el equipo correcto de traer a la gente que cree en el proyecto y al final del día tuvimos una serie de cinco episodios de media hora con un ahorro importante decirlo, un ahorro en el presupuesto del 3% que a YouTube que a YouTube también le le encantó ese datito y nada, al final salimos salimos bien pero en su momento con todos los miedos del caso, ¿no? Oye, sí es interesante, es apasionante escuchar estas historias. Ahora, ¿qué dentro de las habilidades que tú podrías decir de un líder de estas empresas que lideran y rompen esquemas, rompen mitos, rompen como tú dices, de pronto acá no se puede hacer, en Ecuador no se puede hacer, falta el presupuesto, falta la creatividad, falta la tecnología, falta la gente, ¿cómo consigue? ¿Qué habilidades a tu criterio? Bueno, aparte de, digamos que conseguir aquellas personas que apuesten por el proyecto, ¿cuáles son a tu criterio estas habilidades que deben tener las empresas para justamente en su campo de acción, porque esto justamente está llegado para las empresas, puedan romper hitos? Yo te diría que el hecho de saber escuchar y saber entender el mercado es importantísimo, y no solamente el mercado, sino internamente hacia la misma empresa, ¿no? Creo que una de las cosas que yo soy productor de cine, ¿no? Cero administración, cero finanzas, estos han sido los dos años de, yo digo que esta es mi maestría en administración y finanzas, justamente a cargo al frente de la empresa y de negocios, pero te diría que con mucho sentido común y sobre todo entendiendo que necesitas un equipo, que solo es muy difícil salir adelante, ¿no? Entonces, es como escuchar internamente y escuchar el mercado, escuchar hacia afuera, entender el mercado. Yo siento que el ecuatoriano tiene dos problemas bien claros, ¿no? El uno es que somos acomplejados y que pensamos que no podemos ir más allá de lo que nos han planteado, y el otro, que es chistoso porque es el opuesto, pero al mismo tiempo tiene que ver y es una máscara, es que cuando ya logramos un éxito, pues somos lo máximo y nuestro ego nos enseguece y dejamos de escuchar y eso es el problema con el ego, que te ensordece y te enseguece, ¿no? Y yo he visto muchos empresarios en ese sentido, que de pronto están creciendo y llegan a un punto y ya están en la cima de todo y dejaron de escuchar, dejaron de escuchar porque ellos son ahora los dueños de la verdad. Entonces, eso hay que cuidar mucho para mí, es el tema de la escucha y de entender hacia adentro y hacia afuera la compañía y el mercado al que estás viendo. Genial. Decir, digamos que con un tema de humildad seguir aprendiendo y seguir buscando nuevos hitos, ¿no? Porque la gente llega a un punto y como tú dices, se pierde y deja de ir y se cree lo más, ¿no? De hecho, saber que Jorge, tú que estás ahorita de vacaciones te has interrumpido para atendernos y para contar estos insights que tiene la empresa, que Jorge también entiendo que trabaja hasta las 12 y pico más rodando, es decir, ahí puedes ir, ya tuvieron la fama, entonces me quedo en mi zona de confort, pero no, la idea es seguir con nuevos retos, con nuevos aprendizajes y buscar cómo esa propuesta de valor llega de manera efectiva para ayudar y seguir ayudando a más gente. Genial, mi querido Arturo, ya por terminar, seguro las empresas querrán saber, bueno, ¿será caro contratar la Tushy Films? ya que ya estamos hablando de números astronómicos, ¿de qué rango? Porque seguramente dependerá del número o del producto, del tipo de servicio que ustedes den, pero más o menos un rango para que la gente se quede con esto. Bueno, sí puedo sacarme un presupuesto para acceder a esta valiosa empresa. A ver, el caro o barato es relativo, ¿no? Depende, además, de cuánto tengas. En su momento, cuando tienes mucho, pues mucho puede ser barato. Yo te diría que nosotros somos una empresa que trabajamos para que compañías y marcas que necesitan de este impulso digital puedan conseguirlo. Si además son compañías y marcas que están cercanas a la audiencia de Enchufe TV, es mucho más fácil para nosotros hacer las cosas, ¿no? Porque tenemos ya ese motor. Entonces, lo que hacemos es diseñar ad hoc de acuerdo a las necesidades que tiene la compañía y a los presupuestos que tiene la compañía. Lo que yo te diría es que para los que nos escuchan y nos ven, no tengan... Uy, creo que me estoy cortando. ¿Me escuchas todavía? Te escuchamos perfectamente. Que no tengan miedo de... de acercarse a nosotros. Te digo, nosotros hemos... tenemos servicios que son básicamente de manejo de canales corporativos para empresas que van desde los mil dólares mensuales hasta productos que pueden ser de series web que sí pueden costar muchísimo más. Todo el rango que quieras a lo largo de eso. Y además, lo que estamos planteando es un negocio escalable, ¿no? Como te decía, nuestro slogan desde el lado de agencia para las marcas es construimos audiencias, enfocamos negocios y enfocamos el negocio de acuerdo a las necesidades y al tipo de compañía con la que estamos tratando, ¿no? Entonces, podemos trabajar con presupuestos gigantescos, obviamente nos encanta, pero podemos trabajar con presupuestos muy pequeñitos también, sabiendo que eso puede ir escalando hacia cosas mucho más grandes, ¿no? Qué maravilla y de hecho ahí has contestado un poco a la pregunta de a dónde se proyecta. ¿Cuáles son los retos que ustedes tienen hoy por hoy y a dónde le proyectas o en general la empresa se proyecta como Touché Films? A ver, la intención es que Touché se convierta en un estudio de creación y de producción de contenido desde Latinoamérica para el mundo, ¿no? Nosotros queremos enfocarnos en contenido de valor, como te decía, con alta calidad de producción, contando historias que trasciendan, que vayan más allá del simple hecho de estar en una pantalla, ¿no? Y el poder convertirnos junto con nuestros socios estratégicos y con las empresas que trabajan con nosotros en un caso de éxito desde el Ecuador para el mundo igual, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos clientes, tenemos socios a los que le sumamos a este tren para eso, para poder juntos llegar y decir, mira, esto se está haciendo en Ecuador y la estamos rompiendo, ¿no? Y lo están consiguiendo, ya son un producto de exportación a nivel internacional, vi que también estaban en Bilibili, que es este streaming de videos como YouTube, pero de China, me pareció interesante y yo no había visto, digo, guau, qué impresionante, así que, pues bueno, estamos por terminar, mi querido Arturo, se nos fue un poquito el tiempo, pero realmente muy valioso todo lo que nos aportaste, quisieras ya compartir algo final que no te he preguntado que quisieras compartir con la audiencia y luego, ¿dónde te podemos encontrar o dónde las empresas pueden contactarse ya a nivel empresarial para hacer, no ser clientes sino socios estratégicos de tus Sheffields? Pues bueno, no, básicamente decir que el, tenemos un país que tiene todo, todo por hacerse y que tiene gran talento y que lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para llegar esto, llevar esto para adelante, ¿no? A veces estamos viendo demasiado hacia afuera y vemos que aquí en este país hay negocios y hay empresas y hay emprendimientos que son sumamente valiosos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, para contactarse con nosotros, nos escriben a info arroba touchéfilms punto com con cualquier requerimiento que tengan y sus contactos y nosotros nos contactamos de inmediato para justamente ver cómo podemos trabajar juntos. Genial. Bueno, vamos a quedar todos estos enlaces en las notas del programa. Nuevamente agradecerte, Arturo, por estos valiosos comentarios, toda esta información de gran valor que seguro será de inspiración a todos los negocios que nos están escuchando y pues bueno, gracias también a la audiencia por estar ahí, por escuchar el podcast, el video podcast en los diferentes medios digitales de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes y también que nos están retransmitiendo a través de Tu Voz TV de Contraportada El Vanguardista Online. Agradecer nuevamente a nuestro sponsor que es Gen Systems con soluciones tecnológicas para las empresas y nada, nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast y les quiero mucho un fuerte abrazo. Gracias, chau, chau.